Bueno, vamos a laminar un poquito la pieza que va a servir de aro. Ahora lo vamos a calentar para ablandarlo y poder trabajarlo con facilidad. Ya está, ablácido, agua con bicarbonato y lo secamos. Ahora vamos a hacer el aro. Para la talla 16 ya tengo marcado en el lastre dónde iría. Estas dos marcas es ahí justo entre eso que es para el tamaño 16. Una aproximación de doblado para estar seguros. Empiezo aquí para conseguir la curvatura. Luego lo traigo hasta aquí. Esta es para la otra parte. Abre la forma aquí. Para esto voy a usar... Soldadura en pasta. Esta soldadura ya trae el flux y todo con ella. Es como una especie de gel que lleva soldadura de plata y el flux en ella. Ahí vemos que se ha efectuado la soldadura. El ácido, bicarbonato, secado. Ahora voy a limpiar el exceso de soldadura. Ahora lo voy a llevar con unos golpes, ensancharlo justo a que entre en la mitad de estas líneas que tengo aquí marcadas para ajustarme mejor a la talla. Tampoco lo voy a llevar. Tampoco lo voy a llevar a tope porque luego al lijarlo y quitarle y pulirlo por dentro le voy a quitar también algo de material con lo cual como era un 16 escaso lo voy a dejar en este punto. Lo voy a dar también por el otro lado. Lo voy girando. Lo que hago a continuación es lijarlo por los dos lados para que quede plano. Aquí tengo el anillo, el aro, soldado y lijado, sobre todo por una parte muy bien para que... Y aquí he cortado una chapa de un milímetro de grosor y dos y medio por dos y medio que me da margen para soldar bien la parte interior del anillo. Lo voy a llevar a un exterior y el marfil. Entonces vamos ahora a soldar. La he lijado para que corra bien la soldadura. Esto también está lijado. La vamos a llevar a soldar. Ponemos el flux. Borax. Voy a colocar un poquito de arcilla como puente térmico aquí en la parte de arriba para que la soldadura que pusimos aquí en el... Un poquito, no más. Es solo para que la soldadura no se me vaya para abajo, no corra. Aquí voy a usar soldadura clásica, no la de pasta. Corto unos cachitos. Luego los voy a distribuir. Colocados los payones, círculo, ya vamos a aplicarle el soplete. Estoy calentando un poco alrededor para que el borax se vaya soltando y al hervir no me salten los payones. Ahora ya, que ya veo qué tal, ya le voy a aplicar el fuego. No, 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 no. Ahí va. Ahí va. Y ya, ahí un poco. Está corriendo y ya va. Eso. Ya hemos limpiado un poquito alrededor porque queda un poco sucio después de soldar el primer aro. Hemos vuelto a poner en la soldadura del aro un poco de pantalla para que no se baje para abajo la soldadura. Y vamos a poner la otra parte, la parte del aro exterior al anillo que también la hemos lijado por abajo. Y la vamos a colocar así aquí, previo puesta del flux otra vez. Bueno, ya hemos colocado el otro semiaro exterior. Pues la soldadura, son muchos pero es muy finita, pues la paso por la laminadora. Y voy a aplicarle el fuego ahora. Vale, vamos allá. Ahora vamos a vaciar, ya le he practicado un agujerito en el medio, me meto la sierra de calar y vamos a vaciar la parte del anillo interior. Ya está soldado el aro exterior y nada, voy a quitarle, parto desde un agujero del centro y voy como en espiral hasta llegar al borde. Tampoco me aproximo tanto que fastidie el anillo. Lo que hago es, luego lo acabo lijando con lima. Bueno, ya está calado el interior. Aquí está lo que saqué de ahí. Eso para reciclar. Y ahora voy a hacer un corte vasto alrededor. No quiero cortarlo muy fino porque como todavía vamos a soldar y voy a aplicar calor, eso ya lo remato, solo voy a quitar algo del metal que tengo alrededor. Ahora ya tengo preparada la otra parte, la otra chapa. Y ya está lijada y también he lijado lo que va del anillo por el otro lado. Lo hemos calado y vamos a proceder a soldarlo más o menos así, en esta posición. Voy a colocar estas cositas pequeñas. Y ya está bien. Quiero ver un puto más. Quiero ver un puto más. Quiero ver un puto más. Esto es después de una lijada primera y previo a que le pongamos el marfil. El trozo de marfil lo voy a cortar de aquí, de este sitio, por aquí por donde marca. Voy a usar esta capa ya que hay una grieta por ahí. Y este tocho bien macizo me va a quedar metido pues ahí. Voy a cortarlo en el círculo así. Pedazo de colmillo y ya le hemos dado un corte por aquí y el otro por aquí y saca. Tenemos el cacho. Ahora lo vamos a ponerlo en el anillo en este sentido. Ahora lo vamos a aplanar por aquí y por aquí para meterlo en el anillo en este sentido. Ahora lo vamos a ponerlo en el anillo 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 en el anillo. Bueno, cortamos el exceso de marfil con la selleta. Bueno, ya lo tenemos lijado por dentro. Ahora lo voy a pulir por dentro con un poco de pasta de pulir y esta maravillosa herramienta que se llama micromotor. He tapado el marfil con un poco de cinta para protegerlo y que no se me ensucie con la pasta de pulir. Estoy puliendo ahora el exterior del anillo. Luego habrá que limpiarlo. Pero como veis ya va quedando en su sitio el anillo. Bueno, y este sería el anillo terminado. Terminado. Reventado. Cblindado gravedo. tule endurance. G dormiROBRI. Tiene la trama de pulir.